Como una acción criminal fue catalogada por la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, la muerte de nueve personas, miembros de dos familias que habitaban el asentamiento humano Altos de Bellavista, ocurrida la mañana de este domingo. En su más reciente visita a la funcionaria, se refirió a graves denuncias por venta ilegal de terrenos en alto riesgo por parte de inescrupulosos. Y esto es consecuencia en buena parte por la acción criminal de los urbanizadores piratas. Acá le pedimos al señor fiscal actuar con la mayor severidad, porque nos dicen que hay urbanizadores piratas que son los que han vendido esta cantidad de lotes en unos sitios que son de altísimo riesgo. Cuando acabamos de hacer la visita al sitio, evidentemente el talud muestra que realmente ahí no había ninguna posibilidad de poder realmente evitar una tragedia que se iba a presentar tarde o temprano. Una vez arribó a la ciudad, Ramírez se dirigió al sitio de la emergencia. Luego, participó del plan de mando unificado instalado en el comando de policía y finalmente se dirigió al albergue temporal que dispuso el gobierno local, donde habitan las 74 familias desalocadas de la zona por el riesgo que representa el terreno. Primero, que tengan el mayor cuidado cuando van a comprar unos lotes de autoconstrucción o cualquier tipo de vivienda, cerciorarse con la alcaldía del respectivo municipio, realmente que sean urbanizaciones legales. Aquí lo que nos están diciendo de verdad es que hay denuncias que se han puesto de tiempo atrás por unos piratas, unos urbanizadores piratas, denuncias que están desde el año 2014, 2015, es decir, tres años, y aquí estamos viendo las consecuencias. Invitó a la ciudadanía a evitar caer en trampas que terminan siendo mortales como la que viven hoy familias que lo perdieron todo en medio de la tragedia provocada por el derrumbe de un alud de tierra. Pues que si no tienen cómo van a una casa, pues que nos consiguen el terreno, nosotros mismos podemos armar también nuestras casas. En este momento, pues estamos despreocupados en este momento, pero pues con esta ayuda, pues va a durar tres meses, de ahí no sabemos qué nos van a hacer, si nos van a prometer lo que nos dijeron. Solamente estamos a la espera de todas las ayudas que nos van a prestar. Hasta el momento nos dijeron que nos van a dar un apoyo de arrendamiento, pero la solución definitiva para nosotros sería que nos den un subsidio total de vivienda. Pues por el momento cómodo, por lo que he hecho mis vecinos, se han sentido bien, comida, le han dado sus útiles de aseo, a los niños le han dado pañales. Hasta el momento ha sido, la ayuda ha sido muy buena, solo esperaba si le van a dar vivienda porque es lo que más se requiere por la zona de riesgo que estamos. La vicepresidente expresó su preocupación por el reporte que entregan las autoridades de otras 21 situaciones de riesgo como esta, que podrían empeorar en el municipio por el incremento de las lluvias de los próximos días.